Otra vez cantamos todos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Que la palabra del Señor penetre en mi mente, esté siempre en mis labios, entre y penetre mi corazón. Entonces llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un méndigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos a su alrededor lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿Qué deseas que haga yo por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante, recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenlas caer. Déjenlas caer. No más somos muchos, así que no las dejen a respirar. Pueden entrar y estar parados alrededor, no hay problema. Para que escuchen el sermón perrón, super mamalón, que les tengo listo yo para todos ustedes al inicio de este año 2021. Bueno, me llega que tantos de ustedes se dieron el tiempo de estar acá dándole gracias a Dios. Este hombre ciego, Bartimeo, es cada uno de nosotros. Viene de la ciudad de Jerico es una ciudad situada 250 pies debajo del nivel del océano. O sea, una ciudad en gran depresión y está yendo a Jerusalén. Jerusalén en la Biblia es el cielo y el cielo no es un lugar físico, sino el cielo según la definición del catecismo de la iglesia. Es la presencia de Dios, adonde estamos todos llamados a estar, vivir en la presencia de Dios. Dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y el reino de Dios, ¿dónde está? Está adentro de todos nosotros, no que está allá flotando. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Si tienes a Dios, tienes a todo, no te va a faltar nada. Para eso tienes que comenzar a ver con otros ojos, los ojos del alma. Tienes que pasar por una operación de los ojos, que te opere Dios para que veas diferente. Jamás se me va a olvidar entrar a una casa en Oaxaca, visitando a una familia. Y la señora de la casa nos hizo de comer. Y al final de la comida, ella nos hizo tortillas y frijoles. Comimos nosotros las tortillas, ya no, así, con poquito de chile. Y frijoles, comimos bien rico. No tenían piso en esa casa, no tenían electricidad. No había agua, no había baño. Y al final de la cena, ella me mira a mí y me dice, ¡Padre, yo solo te quiero pedir un solo favor! Pida por favor por todos los pobres en el mundo. Porque nosotros, gracias a Dios, no somos pobres. Pida por favor, me dijo ella, por todos los necesitados en el mundo. Porque nosotros, gracias a Dios, no padecemos de ninguna necesidad. No somos jodidos, Padre, me dijo ella. Mira como Dios nos ha bendecido. Y ustedes, todo el tiempo quejándose. Vives en una trailer, quieres tener un apartamento. Vas a pasarte al apartamento, vas a querer vivir en una casa. Y de la casa, vas a querer una mansión. El hombre, entre más tiene, más quiere. Que te opere Dios. En este año, para que veas lo bendecido que eres. No jodido. Eso es lo que Dios quiere que pases en esta vida. Una operación de los ojos. Que te haga ver diferente. Dios. Díganle a Víctor allá atrás, que les diga a la gente que yo no voy a poder dar el sermón. Si van a, si quieren que dé el sermón, tienen que estar parados allá atrás, donde sea, callados, escuchando. ¿Ok? Para que yo termine. ¿Ok? Porque me distrae mucho. Que les diga a la gente allá atrás que vinieron. Estoy re feliz. Pero ahorita, denme unos 10 minutos para que yo termine. Siempre, ustedes ya me conocen. Yo soy una persona de pocas palabras. ¿Ok? Pero si me sacan de onda, se va a prolongar. ¿Ok? Entonces, dejen que termine yo. Pongan atención. ¿No? Los que están aplastados, siguen aplastados. Con sus celulares apagados. Y los demás, pues, pongan un poquito de atención. Después en la casa, van a estar echados con la tequilita o la michela. O lo que sea. Pero ahorita, no les va a doler nada. No, si estén un poquito parados, escuchando todo esto para llenarles el alma. Que nos opere Dios a nosotros de los ojos. Para que veamos. Para que veamos. La vida diferente. Tú ya eres bendecido. No, no por lo que tienes, sino por quién tienes. Tienes a Dios en tu vida. Por la familia que tienes. No por la que te gustaría tener. Y todos acá, tenemos nuestra última chanza. Esta es tu última parada. ¿Qué hubo? Como dijo Paquita del barrio, ¿no? La última parada, ¿ok? Esta es tu última chanza de ser feliz. Porque mañana quizás no vendrá. Cuando la gente me pregunta a mi padre, ¿cuál es la receta de vivir una vida feliz? Vive un día a la vez. Vive el momento. Disfruta del momento. Todos los momentos. En este año que vivas un día a la vez. Disfrutando el momento. Como este momento ahorita. ¿Cuántos problemas en su vida? Porque ustedes no disfrutan los momentos. Una pareja que se quería divorciar. Ya están poquito mejor ellos. Porque estoy trabajando con ellos. ¿Y saben por qué se quieren divorciar? Porque el hombre dice que la mujer no lo quiere. Y cuando le pregunté yo a él. ¿Y por qué dices tú que ella no te quiere? Él me dijo, padre. Es que no en el momento del chaca chaca. No. Ella agarró el celular. Y empezó a revisar los mensajes. Otra pareja que se quieren divorciar. Le digo. ¿Y por qué te quieres divorciar? Y él me dice. Es que ella durante el... El chaca chaca. ¿No? Revisó el reloj. ¿Y sabes qué le está diciendo ella? Que no me importa. Ni esos momentos pueden disfrutar ustedes. Como unos ahorita diciendo. No. Me duele el rabo. ¿Por qué? Estoy parado. En vez de decir. Qué bien que tengo esa oportunidad. De estar aquí. Hay que vivir los momentos. Este momento nunca va a regresar. Estamos todavía en 2021. Pero este momento ya nunca va a regresar. Tus hijos solamente van a tener ocho años. Una vez en su vida. Tu esposa solamente va a estar así. De guapa. No. Por un tiempo. ¿Y ustedes? Disfruten la vida. Viven los momentos. Esta es tu última chanza. Ahorita. De hacer lo máximo de esta vida. Y todos acá tienen esta chanza. De tener nuestro propio encuentro con Cristo. Tenía miles de razones. Por el cual. No debería. De haberse acercado a Cristo. Este hombre ciego. Méndigo. Que mendigaba. Que mendigaba. Bartimeo. Excusas. Pero él grita. Este hombre. Es más marginalizado. De todos. Todos. Los veían. A los ciegos. O a los enfermos. Como la caca de la sociedad. Eran la basura. Porque pensaban que hicieron algo para quedarse así. Porque en esos tiempos. La sociedad creía. Que la enfermedad. Enfermedad. Era causada por algún pecado. Él no podía leer la ley judía. Eso lo hacía de cerro para la izquierda. Y aún. Él grita. Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Ayúdame. A un rabbi. No debería él de haber gritado. Esa gente debería de haberse quedado. Calladita. Eran lo peor. La caca de la sociedad. Ante los ojos de todo. Él tomó un riesgo enorme. Tenían ellos el derecho de matarlo. Por haber gritado así. A un rabbi. Pero le valía. Le valía. No maíz. A él. Lo que dijera la gente. O que le iban a poder hacer. Porque quería. Él. Tener una vida diferente. Muchos de ustedes. No quieren tener vida diferente. No quieren tener matrimonio diferente. No quieren gritar. No quieren poner de su parte. Quiero agua bendita. Exorcizada. Perrona. O la agua bendita. Gregoriana. La mamalona. Y que ella me haga el milagro. Pero yo quiero hacer. Lo mismo. Esa es la definición. De la locura. Hacer lo mismo. Y esperar resultados. Diferentes. No van a pasar. Ningunos milagros. Con ningún aceite. Con ninguna cruz. Con nada. Si tú no pones. De tu propia parte. Tú tienes que cambiar. Tienes que ser el cambio que tú quieres ver en tu vida. Deja de ser tu propio peor enemigo. Salte. Toma riesgo. La vida se trata de riesgos. Si no te arriesgas a nada. No vas a ganar nada en esta vida. A él le vale. Lo que va a decir la gente. Él quiere vivir la vida. Y ustedes solamente muchas veces. Quieren existir. Él quiere una vida nueva. Muchos de ustedes existiendo. Y no viviendo. Ese es el problema. Dios vino. Cristo vino. A darnos una vida nueva. Juan 10.10. Yo he venido. A que tengan vida. Y que la vivan. En abundancia. No mediocre. Vida. Sino en abundancia. Vida plena. Esa es la vida eterna. La vida eterna. Cuando Cristo nos habla. No se trata de vida. Después de que me muera. Sino vida eterna. Es vida plena. Siempre Cristo. Quiere que alguien le pida. Como a la mujer que traía la hemorragia. ¿Y quién me tocó? Salte. Le dice. Él sabe quién lo tocó. Como Él sabe que quiere este hombre ciego. Que pregunta tan más babosa. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Le pregunta al hombre ciego. Como que. Obvio. Obvio. No quiere ver. Él sabe. Pero. Pero quiere. Que tú quieras. Cristo sabe lo que tú ocupas. Pero Él quiere que tú quieras. No que Dios quiera. Sino que tú quieras. Porque Dios está en ti. Y esa fuerza. No va a poder hacer absolutamente nada. Si no le das un permiso. Dios no es un violador. Dios es un caballero. Muchos de ustedes buscando a Dios. Como la señora Juana. Juanita que vino conmigo. Toda lista con sus maletas. Y le digo a ella. ¿Por qué lista con maletas? Y ella me dice. Es que. Voy yo a Tijuana. Le digo. Ay Juanita. ¿Y por qué vas a Tijuana? Y ella me dice. Es que. Le pregunté a otro sacerdote. No. Porque estoy buscando a Dios. Y Él me dijo. Que Dios está. En Tijuana. Por eso voy a Tijuana. Y así viven. Buscando a Dios. Cuando Dios está en ti. Esa fuerza está en ti. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Todo va a pasar. Si tú quieres. El problema es que tú no quieres. ¿Qué hubo? Por eso no entras al AA. A los alcohólicos anónimos. Porque tú no quieres cambiar. Los hijos de los borrachos. Vienen de familias borrachas. ¿Quieres tener hijos borrachos? Sigue siendo borracho. No pones. Bloqueador a tu teléfono. Porque en realidad no quieres dejar de ver la pornografía. La cochinada. No quieres cambiar. ¿Cuántos problemas ahorita? ¿Cuántos problemas ahorita? Hombres de 30 años que no sirven en la cama. Ocupan las pastillas azules. Porque la pornografía les lavó el cerebro. Horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pornografía te bombardea el cerebro. Y hay un químico adentro del cerebro que se llama dopamina. Lo responsable del placer en el ser humano. Que es bombardeado por esas imágenes. Y ya después no te va a satisfacer una mujer. Por eso tantos, tantas parejas ahorita tienen que tener una película pornográfica para poder tener relaciones. Muchachos, aquí, ojo. Sigan viendo cochiladas. Después, no se les va a levantar. No, sigan. Hombres, ahorita está bien, pero después vas a ver. ¿Qué hubo? ¿No les gusta escuchar eso? Quiero cambiar, quiero tener una vida diferente, pero no vas al metropaiza que te pongan los bloqueadores. Sus hijos no deben de ver la computadora a solas. O los teléfonos. Les lavan el coco. No haces nada para tener una pareja. Pero estás solo. Quieres el cambio, pero no quieres poner de tu parte. No le pones un ultimátum a tu viejo borracho. O cambias tú o te cambio yo. Porque ya no podemos seguir viviendo así nosotros, enfermando a nuestros hijos. Con tu borrachera. No quieres salir de la depresión. Muchas de ustedes, ¿no? Que tienen hombres que los abusan. Que dicen. Me pega, yo no quiero vivir así, ¿no? Me maltrata, padre. ¿No? Y adentro, ¿qué dice esa mujer? Pégame todo lo que quieras, pero no me dejes. ¿Por qué no quieren cambiar? No quieres salir de la depresión. Por eso no vas con el doctor para que te recete medicina. ¿Qué dicen? Es que no me quiero ser adicto. Pero vives una vida jodida. Y no quieres medicina que es el regalo de Dios. Estás deprimiéndote a ti misma y a tus hijos, a tu matrimonio, viviendo en la depresión, en la ansiedad. No quieres adelgazar porque sigues tragando. No. No quieres hacer ejercicio. No vas a misa. No te quieres confesar. No rezas el rosario. No lees la Biblia. No te has casado por la iglesia. Simplemente no quieres. Que se abra el cielo y que me haga el milagro. Vine por el paquete. ¡Que el paquetazo del padre Adam! No, que me haga el milagro. Porque yo sé que su paquete es el más poderoso. Que me haga el milagro. Tu paquete también es poderoso. El que tienes adentro. Dios, muévelo. La fe requiere que te abras, que grites como Bartimeo. ¡Ayúdame! Tú tienes dos opciones en esta vida. O te abras o te vas a morir. Te abras y vives o te cierres y mueres. ¿Cuál quieres tú para este año dos mil veintidós? Decida hoy. ¿Abrirse a alguien? ¿Que te traiga la vida? ¿O mantenerte cerrado y muerto? Leer libros o saber algo no va a cambiar tu vida. Cambiar las circunstancias, tus acciones, lo que tú estás haciendo. Eso va a cambiar tu vida. Las palabras no valen el respiro que te cuesta decirlas si no están acompañadas con hechos. De nada sirviera si yo les estuviese diciendo, ¡Ay, los amo mucho a ustedes! Y no me fregar a hacerles los paquetes. O a confesar. O a bendecirlos. O a tomarme fotos que me enfadan tanto. Padre, ¿me puedes grabar un mensaje? Sí, está bien, me grabo. Tienes que poner de tu parte. ¡Hechos! Vean ustedes a Bartimeo. Y ya que vienes, no, le dice Cristo. ¡Ven, Bartimeo! ¡Ven conmigo! ¿Qué dijo? ¡Llámenlo! Y ya que vienes, te voy a dar nuevos ojos. Pero primero, ¡ven, Bartimeo! Ustedes quieren al revés. Primero quieren los nuevos ojos y después quieren caminar. No, no le dijo Cristo. Ten los nuevos ojos y ahorita ven conmigo. Sino primero ven. Y ya que vendrás, te voy a dar los nuevos ojos. La acción viene primero. ¡Mueve las patas! ¡Ábrate! ¡Ábralas! ¡Ábrate! ¿No? La acción es primero. Y luego viene el cambio. No, ponte el perfil en la línea para buscar a alguien. Ve al AA, a los alcohólicos anónimos. Ve con el doctor. Ve al gimnasio. Y dice la Biblia, lo trataban de callar. Toda la gente alrededor de Bartimeo lo trataba de callar. ¿Y él se dejaba callar? ¡No! Él grita más fuerte. Y todos diciéndole, ¡cállate el hocico! Todos diciéndole eso. ¿A cuántos de ustedes los han tratado de callar? Te callan porque ya has sido casada tres veces. Te callan. Porque eres mexicano o latino con el racismo que hay aquí. Tú no vas a hacer nada en esta vida. Por tu color de la piel te dicen. O porque no sabes leer o escribir. O porque eres indígena. O porque no tienes papeles. ¡Los callan! Que dejen ustedes de buscar salir adelante. Te callan porque eres gorda. Y te da vergüenza ir al gimnasio. Yo sé esto. Yo cuando era bien gordito, yo no quería ir al gimnasio. O hacer ejercicio. Todos te callan menos Cristo. Vino conmigo una señora hace unos años. Cuyo esposo cayó en la silla de ruedas. Y tenía él una sonda para donde comer. Y quedó mal de la cabeza el señor por el embolio que le dio. Y ella tenía 39 años en ese entonces. Lo cuidaba. Y me dijo ella. Padre, yo me encontré con alguien en el internet. Y estoy chateando con alguien. Porque yo solo quiero que alguien me toque, me apapache, me abrace. Y todos me dicen que estoy la más mala. Soy la más mala de toda la vida. Me han hecho sentirme la más pecadora. Me dijeron que Dios me odia. Nadie me comprende. Todos me juzgan. Claro. Y a cuantos de ustedes malos. Y son malos porque las personas son malas. Es por ustedes que los sacerdotes no se pueden casar. Por su maldad de la gente. Ustedes quieren a los sacerdotes sin ser casados. Eso yo sé muy bien porque cuando un sacerdote vino a visitarnos. Y es un hombre casado abiertamente. Una señora vino conmigo y me dice. Padre, ¿es cierto que tiene esposa? Sí, tiene esposa. ¿Y él tiene sexo con ella? ¿Cómo? No, no más rezan el rosario. La trae de adorno. ¿Pero por qué son así ustedes? Se espantan del muerto. Muchos. Persinados. Pero bien que se abrazan de sus. Todos los persinados. Prefieren que el sacerdote tenga doble vida. Que se case. Y por eso hay tanta maldad. No como manda la Biblia. No quieren ustedes eso, ¿no? La Biblia manda que los sacerdotes se pueden casar o los obispos. Pero ustedes no quieren eso. Porque si tiene una mujer y es feliz, es el fin del mundo. Pero si tiene muchachos viviendo con él en su casa, eso no es nada, ¿verdad? O si tiene una chacha o mujer a escondidas, eso no, eso no, no. Pero que se case, eso es el fin del mundo. Alguien me preguntó que, no, ¿cómo se define un sacerdote? Algunos, obviamente. Les dije, bueno, pues algunos. Es un hombre en muchos lugares donde todo el mundo le dice padre, menos sus propios hijos que le dicen tío. Y eso les encanta a ustedes. Les gusta la vida fingida, en otras palabras. De apariencias, la falsedad, pretender. Por eso, tanto pudrimiento hasta en la misma iglesia. Tantos fariseos, sepulcros blanqueados, ratas de la sacristía. No quieres que otros vean toda esa gente alrededor de Bartimeo que lo callaba. Que se mantengan ciegos los otros, porque eso enaltece tu propia grandeza. Que tú veas. Los ricos quieren hacerse más ricos. ¿Por qué? Para que sea más pobreza y más pobres. Porque eso enaltece su riqueza. Los celos, la envidia. Es el primer pecado. Por eso el demonio es demonio. Porque quería tener lo que tiene Dios. Y mira a ustedes muchas veces. Mira a Manolo lo que tiene. Tus familiares, como te celan. ¿Cómo se comen ustedes entre ustedes? De seguro que está robando. O ella que le dieron otro puesto en el trabajo. De seguro que está dando las nachas. Nos portamos como cangrejos. Que en una cubeta, cuando uno ya se sube un poquito para arriba, lo jalan para abajo. En vez de ser feliz y empujarlo para arriba. Gritas como esos fariseos. ¡Que no vea! ¡Que no sea feliz! Les voy a decir algo que los va a espantar a todos ustedes persinados. ¿Ok? Mi gran paisano, San Juan Pablo II. Ustedes pueden googlear todo esto. Está en el internet. Si yo les dijera que hasta el Papa San Juan Pablo II. Tenía a una mujer al que amaba en su vida. Anna Maria Timieńska. Lo pueden buscar en el internet. Una filósofa polaca. Después de su muerte de ella. Sus hijos revelaron las cartas del amor. Y es la única persona que estaba en su cama de él cuando él murió. La última palabra que dijo era su nombre de ella. ¿Y eso lo hizo menos a Juan Pablo II? ¿Que se enamoró? ¿No? ¿Lo hizo menos, Papa? ¿Menos, Santo? ¡No! Ante los ojos de los persinados, cuando se descubrió todo eso, querían quitarle la santidad. Pero para mí eso lo hace más santo. Más humano. Más lo quiero todavía. Ese sí es uno de los míos. Por lo menos no abusaba de seminaristas. O monaguillos. Enfrenta la realidad. En otras palabras, de tu propia vida. Cristo quiere que vivas tu vida. Te llama a que estés gritando, chiando. Para tener nueva vida. Y eso que estás sufriendo es una gran señal que él te llama. ¿Y qué hace Bartimeo? Deja su manto. Se quita su manto. ¡Y corre! ¡Corre! Ese manto era símbolo de su falsa identidad. Ya deja de ser falso. En este año nuevo. Este es mi propósito para todos ustedes. Dejen de ser falsos. Vivan sus vidas. Para vivir en la verdad. Porque la verdad, dice la Biblia, nos hace libres. No la falsedad. Su manto. Ese abrigo. Para un ciego era su casa. Ellos no tenían casa. Tenía que abrigarse. Y vivía así en la calle mendigando. Y la gente le tiraba en el manto algo de comer. Unas monedas. Su todo, él deja. Se tira de sí mismo. Se lo quita. O sea, mi viejo yo. Deja atrás. Para ser nuevo, renovado. Pero tú dices. Cristo, este es un ciego. ¿No te deberías de acercarse tú con él? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no vas con él? ¿Para qué? Este ciego demuestre su determinación. ¿Se imaginan ustedes cómo se sentía todo avergonzado él? Por esa gente a su alrededor. Por esa gente a su alrededor. Había muchos obstáculos. Ustedes tienen muchos obstáculos. Hay muchos obstáculos. Pero le valía. Porque quería ver. Viva la vida de otras palabras. ¿Qué te importa que diga la gente? ¿Te pagan los biles? ¿Van a vivir la infelicidad que vives tú? Él quería. ¿Tú quieres? Esa es mi pregunta para este 2022. ¿Quieres ser diferente? También tienes que someterse a caminar. Cojo. A caminar, cojo. A caer. Caminar con la certeza que te vas a caer. Porque para poder levantarse primero te tienes que caer. Van a haber muchas piedras. Grandes obstáculos. Pero te vas a levantar y seguir adelante. Porque tú quieres ver. No quieres seguir siendo ciego. Deja de tratar de caminar siempre en la luz. Aprenda a caminar en la oscuridad. Porque Cristo te llama. Deja de decir. O la calle va a ser perfecta sin piedras o no camino. No hay calles sin piedras. ¡Camina! ¿Cuántos de ustedes no se arriesgan por su miedo a las piedras en el camino? ¡No queremos más hijos! Aunque el Padre Adam ya nos ha dicho tantas veces que apaguemos la tele. Porque la familia es la clave y tenemos que tener hijos. ¡No quiero problemas! Es cuando vives no teniendo problemas. ¡No quiero sufrir! Dices tú. Entonces no quieres vivir. Parte de la cruz es parte de la vida. No me quiero abrir con el psicólogo. ¡No quiero! Dicen ustedes. Porque me voy a caer. Es tu orgullo. ¿Por qué quieres mantener la apariencia de perfecto? Cuando todos somos de D.F. Defectuosos. Cristo le pregunta. ¿Qué quieres que yo haga por ti? O sea. ¡Qué inmensa pregunta! ¿No? Es un ciego. Claro que quiere ver. Pero Cristo quiere que él lo quiera. Y en vez de ir a la playa. ¿Qué hace él? Deja todo y va con Jesús. Porque Cristo le devuelve la dignidad. Cuando comenzamos a ver, dejamos todo y seguimos a Jesús. Eso les deseo a todos ustedes en este año 2021. Que hagan todos los propósitos que tienen que hacer para ver nuevamente. Amén. ¿Les sirvió algo? Ok. Fabuloso. Ojalá que no los dormí yo a ustedes. ¿No se durmieron? Eso me hace recordar a un sacerdote y a un conductor de taxi que mueren y llegaron ante San Pedro, ante las puertas del cielo, para ver a quién va a entrar al cielo y quién va a entrar al infierno. Y el conductor se fue al cielo y el sacerdote al infierno. ¿Y por qué? Preguntó el sacerdote. ¿Por qué yo voy al infierno y este conductor de taxi en Guadalajara se va al cielo? Y Dios le responde, porque todo el mundo se dormía cuando tú predicabas, mientras que cuando él conducía todos rezaban. Ojalá que no se durmieron. No. Ay, qué bien. Hablando de estos temas de los que les hablé yo, ustedes saben que eso pasa a veces, ¿no? Que los sacerdotes se juntan con las monjas, ¿verdad? Entonces, son cosas de la vida real. Entonces, Pepito le pregunta a su papá, le dice, Papá, ¿qué eras antes de casarse? Y él dice, pues, no, era cura, ¿no? Y la mamá, pues, era monja. Entonces, ustedes colgaron los hábitos. Y el papá dice, no, solo los subimos un poco. Cosas de la vida real. No se espanten ustedes, ¿ok? No, me dio mucha tristeza cuando este sacerdote que quiere vivir su vida abiertamente, no quiere fingir, nos visitó. Y esa señora, bien espantada, está casado. No, no, no sean así, ¿ok? Vamos a tener nosotros un regalo, porque tenemos a... ¿Qué bien que tantos vinieron? Ábreme esto, por favor. ¿Vas a cantar? Muy buen saludo. ¿Sí? Ok, fabuloso. Ok. ¿Cuál vas a cantar ahorita? Oh, perfecto. El himno a la humildad. Ok. A la Virgen. Callados todos. Con qué gusto venimos con gran devoción Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón. Hoy se muere el rencor y florece el perdón Virgencita milagrosa Erás tú la estrella más hermosa de la creación Virgen Lorena, reina de la esperanza Es tú la estrella más hermosa de la creación Virgen Lorena, reina de la esperanza Hoy cantamos Señor, alegría Es la tierra donde sembramos la fe Y nos echemos a siempre tu bondad A ti venimos, Madrecita, con nuestros cuerpos más cansados que la última visión Pero con un amor tan grande para ti que no nos cargue en el corazón Porque eres el suelo divino, luz de todos los caminos Gracias por crearme siempre tus bienes, peregrinos Virgencita adorada, no me puedo Sin decirte gracias, tú sabes por qué Y teniendo el momento te quiero perdir Por los que por justicia se mueren de ser Virgen Lorena, reina de la esperanza Hoy levantamos el himno, la humildad Él es la tierra donde la fe sembramos Y nos echamos siempre tu bondad Y nos echamos siempre tu bondad ¿Por qué no nos cantas el Ave María? Ok Para que todos pidamos por nuestras familias en este nuevo año Bueno, pues sí, primero que tal, buenas noches para todos Los hombres de Alejandro Millán Muchos de ustedes también ya lo conocen Fui participante en la película de Coco, que lo decía en español Y bueno, pues, siento muy contento Muy agradecido primeramente con Dios Y con todos ustedes por estar aquí Despidiendo este año y recibiendo el próximo que se aproxima Nuestros brazos abiertos y muy agradecido por todo Muy bien acompañado aquí por el Padre Ada También por el Padre María Pérez Agüera Que está aquí con nosotros Y bueno, vamos con esta bonita melodía Y bueno, vamos con esta bonita melodía ¡Gracia plena! ¡Maria, gracia plena! ¡Maria, gracia plena! ¡Gracia 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 plena! Benditos, benditos frutos, frutos de Cristo. Benditos, benditos frutos, benditos frutos de Cristo.